¡Escuchan los reticados y al ver que todos dormían! ¡Se puso de nuevo a roncar! El Corococó es un espectáculo que venimos haciendo con distintos coros del país y en esta oportunidad, bueno, es la primera vez que lo hacemos acá en posadas, en Misiones. Es un espectáculo de humor coral que parodia los conciertos tradicionales de los coros. Supuestamente es un coro que pertenece al Instituto de Ayuda del Compositor Compulsivo y en él transitan todos los internados que están en este instituto psiquiátrico y van volcando sus enfermedades psiquiátricas en la composición. Entonces durante todo el espectáculo, este coro de internados, le van pasando distintas situaciones que, bueno, que suelen ser medio peligrosos cuando son de verdad, pero que causan mucha gracia en el espectáculo. Bueno Gonzalo, ¿con quién o cómo se han encontrado ustedes cuando vinieron y estuvieron enfrente de ustedes al coro y la orquesta del Centro del Conocimiento, digamos, esta gente que está trabajando desde hace un buen tiempo a esta parte? La sensación es que recién empezamos los ensayos ahora y la sensación es que es un coro que suena muy lindo realmente. Está muy bien preparado y sin duda las obras las saben ya. Nosotros les mandamos las partituras hace un par de meses y ellos ya las saben absolutamente de memoria, así que eso no va a ser ningún problema porque ya estuvimos escuchando un poquito el coro y suena magnífico. Así que creo que musicalmente va a andar perfecto. Y al ver que todos dormían, se puso de nuevo al roncar. En realidad es un espectáculo de humor, pero donde se cuida muchísimo la música, donde se necesita que el coro tenga determinado nivel y mucha técnica porque el coro se desestructura, hace un montón de cosas y tiene que volver a su eje para cantar, para mantener un buen sonido durante una hora y pico que dure el espectáculo. Así que es un espectáculo muy exigente para el músico, para el coreuta. No se hace así nomás y no es improvisado, está todo muy pautado. Y bueno, sí, le demanda muchísima exigencia musical y técnica vocal, sobre todo. Ahora, esta conjunción de hacer música y a la vez hacer reír a la gente no es nada sencillo. No, para nada, para nada. Porque bueno, por ahí desde la música uno se sumerge solamente en la música y bueno, hay que abstraerse, hay que intentar que se entienda, que se entiendan los textos, que la gente lo comprenda, que se escuchen los distintos planos para que la gente no se pierda de la historia. No, no, no es para nada sencillo. La verdad que es una gran experiencia para cualquier coro que lo pueda afrontar, que no es cualquiera en realidad. Y bueno, es una experiencia muy renovadora. Al coro le deja mucho, más allá de este espectáculo, le deja mucho de actuación, de expresión, de sobreponerse a estas situaciones, de salir de esa estructura a volver a la música. Y bueno, es un equipo, más allá de este espectáculo, le deja mucho de la música. Y bueno, es una experiencia muy importante. Y bueno, es una experiencia muy importante. Gracias.